Les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión del ciclo de conferencias Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Esta ocasión tenemos el gusto de contar con un conferencista como los que han estado aquí de primer nivel, el doctor Federico Navarrete y nos acompaña también para realizar al final de esta sesión la clausura oficial del evento el doctor Edgar Hernández, presidente del Colegio Mexiquense el doctor Javier Noguez, coordinador del Cuerpo Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México y su servidor que estará coordinando la conferencia Bueno, en la dinámica del evento del día de hoy vamos a hacer la presentación del doctor Federico Navarrete tras la conferencia habrá tiempo para preguntas, para comentarios y después vendrá la clausura oficial Para la presentación del doctor Federico Navarrete Linares cedo la palabra al doctor Javier Noguez Pues muchas gracias ha sido para nosotros un gusto el haber organizado como cuerpo académico de este colegio este ciclo de conferencias sobre temas muy interesantes y nuevamente insisto en este asunto el ver caras jóvenes, gentes que nos acompañan y que de alguna manera nos ayudan a promover las actividades culturales en esta parte del Estado de México que como ustedes saben a veces es un poco difícil llegar ahora por otras condiciones fuera de nuestro control Federico Navarrete es doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM investigador de tiempo completo en esta área de Historia Prehispánica en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México pertenece al Sistema Nacional de Investigadores recibe el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en el año 2000 y también se desempeña como profesor del seminario monográfico de tradición oral mesoamericana, religiones amerindias en el posgrado de estudios mesoamericanos que les debo de aclarar que es uno de los posgrados en este momento más más sólidos, más importantes que ha desarrollado recientemente la universidad y que ha convocado no solamente a investigadores mexicanos alumnos, estudiantes jóvenes sino también he visto con mucho interés y como algo muy admirable investigadores de otras partes del mundo regularmente solo teníamos nuestros colegas norteamericanos y particularmente de Europa Occidental pero ahora hasta hay unas estudiantes rusas por ahí que están interesadas en asuntos mesoamericanos esto se ha vuelto ya ya se globalizaron los estudios mesoamericanos y él es una de las piezas más importantes de estos Federico es una de las piezas más importantes de estos proyectos de doctorado en estudios mesoamericanos entre sus actuales investigaciones Federico trabaja pueblos amerindios y afroamericanos frente a la colonización europea y los estados nación hacia otra historia de América la visión de los indígenas paleografía y traducción del libro 12 sobre la conquista de México dentro del proyecto colectivo del Conce Florentino que es otra muy buena noticia finalmente un grupo muy importante de investigadores particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México más no exclusivamente están trabajando ya en una traducción del Coice Florentino es obra magna que teníamos los que usaban los que la usamos más intensamente teníamos esta traducción hecha por Arthur Anderson y Charles Deville publicada por la Universidad de Utah y ahora finalmente vamos a tener una buena edición en español y tiene además un seminario de mitología mexicana su obra bibliográfica es amplísima entre lo que destaca precisamente lo que ha escrito sobre la conquista de México particularmente a los jóvenes yo les recomiendo una de sus obras que salió publicada en la una de las colecciones de Conaculta que es Milenio Segundo Milenio Tercer Milenio que es una muy buena síntesis sobre todo lo que Federico ha estudiado respecto a este importantísimo crucial evento de la historia de nuestro país que es la llegada de los españoles recuerden ustedes que Hernán Cortés no solamente descubre a los mexicas sino que los destruye bueno les dejo aquí con la les dejo la palabra a Federico ya a el de Tercer Milenio espero que promuevas una otra edición si es una colección muy buena de libros pequeños precisamente dedicados al público en general ya ha sido de temas no solamente históricos sino también otros que nos interesan en general Federico pues nuevamente y a nombre del colegio a nombre del doctor Hernández te damos las gracias por tu visita y con esto pues cerramos felizmente este ciclo de conferencia también agradezco aquí la presencia de nuestros colegas norteamericanos que están en este momento nos dieron la posibilidad de apoyarlos con nuestras instalaciones y espero que su estancia sea muy productiva gracias bueno pues te pasamos bueno pues agradezco mucho la invitación a venir a dar esta conferencia y a cerrar un ciclo de arqueología y etnohistoria que realmente se ve que ha sido muy interesante y bueno espero que que esta última sesión la de la conquista que parece un final triste pues no no lo sea tanto entonces bueno antes de comenzar la conferencia les quería mencionar otra otro libro que tengo sobre la conquista aunque de naturaleza un poco distinta que es una una novela histórica que se llama huesos de lagartija que es fue publicada por la por ediciones SM es una novela histórica para jóvenes que precisamente narra la conquista desde el punto de vista de un joven mexica o azteca y este ese no es felizmente no está agotado ha sido reeditado varias veces entonces ediciones Santa María sí el este ediciones SM en realidad pero es el fondo Santa María sí bueno pues ahora vamos a hablar de la conquista de México Tenochtitlan a la que normalmente nos referimos también como la conquista de México pero pues la primera pregunta es por qué hablamos de conquista de México o conquista de México Tenochtitlan y bueno hay que señalar que que esta identificación entre México Tenochtitlan la ciudad el lugar específico en el valle de México y el país México no se daba realmente en la época de la conquista sino es una identificación que vino posteriormente que se construyó posteriormente sobre todo ya en el siglo diecinueve con la pues con la creación del estado nación mexicano y con el surgimiento del centralismo político ¿no? entonces aunque hablemos a veces de la conquista de México en realidad México como país fue conquistado en diversas etapas en este mapa vemos solo algunas de los diversos periodos lo que generalmente llamamos conquista de México que sería la conquista de México de Tenochtitlan y del imperio o de los dominios políticos de los mexicas o aztecas pues realmente abarca solo la zona centro-sur del país ¿no? el imperio tarasco no fue conquistado propiamente sino que se rindió pacíficamente a los españoles unos años después los mayas de Yucatán fueron esos sí conquistados varias décadas después y después de una de varias guerras y la zona norte por ejemplo también pues no fue dominada con la conquista de México ni nada por el estilo sino que tardó mucho tiempo en ser colonizada propiamente en una colaboración estrecha entre los españoles conquistadores y los indígenas mesoamericanos que ayudaron a la colonización del norte ayudaron a combatir a los pueblos chichimecas de la región y también ayudaron a se establecieron ahí y fundaron colonias al lado de las colonias de los españoles en lugares como Nuevo México o como Saltillo o en diversos lugares del norte ¿no? y por otro lado también pues Oaxaca Chiapas fueron conquistadas en diversos momentos del siglo dieciséis entonces ahora nos vamos a concentrar nosotros en la conquista de México Tenochtitlan como dice la conferencia o la conquista de los mexicas o aztecas que fue muy rápida entre mil 519 y mil 521 y que puede ser también considerada como el antecedente de las conquistas que vinieron después por varias razones en primer lugar porque una vez dominados los mexicas o aztecas que eran uno de los pueblos más poderosos de Mesoamérica fue posible conquistar los otros pueblos indígenas y también porque esta conquista sentó las bases del régimen del régimen español en la Nueva España pues bueno que la fundación de la Nueva España propiamente porque estableció que los los españoles al derrotar al pueblo más poderoso de la región pudieron establecer su dominio sobre los otros pueblos y además porque durante esta conquista en estos dos años en estos breves dos años establecieron alianzas con pueblos indígenas como los tlaxcaltecas los empualtecas los texcocanos los chalcas y posteriormente incluso con los mexicas después de la conquista que fueron la base de la manera en que se gobernó la Nueva España al menos durante pues la primera mitad del siglo XVI ya después a finales del siglo XVI la cosa cambió un poco pero ese no sería ese ya no es nuestro tema ¿no? y finalmente también fue una base del establecimiento del nuevo régimen colonial en México porque la conquista de México Tenochtitlán o de los mexicas marcó a ojos de los indígenas el éxito político-militar de la religión católica que sería luego la base del éxito de la evangelización católica en estas tierras por decirlo de una manera muy simple la conquista militar de México Tenochtitlán marcó dejó muy claro a ojos de los indígenas que los dioses de los españoles y ellos siempre pensaron en dioses en plural porque veían como dioses a Santiago Matamoros a la Virgen María a Jesucristo a las diversas figuras sagradas que se adoran en el catolicismo bueno a ojos de los indígenas quedó claro que estos dioses eran más poderosos que los dioses indígenas porque los españoles habían derrotado a precisamente al pueblo más poderoso a los mexicas y eso fue pues lo que fue la base de la aceptación del catolicismo unos años después una de las bases entonces en ese sentido aunque con la conquista de México Tenochtitlán no es la conquista de México como un todo si fue quizá el paso más importante para lograr lo que sería posteriormente la dominación española sobre todo el territorio de lo que ahora llamamos México y más allá porque también está desde luego Nuevo México y Centroamérica en esta se puede incluir en este proceso entonces bueno para hablar de la conquista ya específicamente de los mexicas de México Tenochtitlán entre 1519 y 1521 es primero vamos a hablar un poco de los actores que participaron vamos a hacer así una presentación breve de los diversos bandos por así llamarlos empecemos desde luego con los españoles que serían pues fueron relativamente pocos en realidad con todas las diferentes expediciones que fueron llegando a lo que ahora llamamos México entre 1519 y 1521 los españoles no llegaron a sumar más de 600 eran casi todos guerreros soldados aunque esto es importante señalarlo no eran soldados profesionales la mayoría de ellos eran gente que se había dedicado a la guerra como un camino al ascenso social pero no necesariamente estaban entrenados como soldados profesionales de estos 600 españoles realmente apenas había unos 30 40 caballos cuando mucho caballeros o sea porque había muy pocos caballos y no había más de 50 armas de fuego o sea tampoco tenían una gran cantidad de rifles y aparte cuando arcabuses los arcabuses de la época no eran particularmente eficientes realmente muchas veces se ha explicado la conquista española yo diría demasiadas veces se ha intentado explicar la conquista española de México como resultado de la superioridad tecnológica de los españoles en el terreno de las armas porque los españoles tenían armas de fuego cañones y caballos pero en realidad como como les decía ahora eran tampoco los caballos los cañones y las armas de fuego que realmente no fueron suficientes en sí mismo para darle el triunfo a los españoles el triunfo de los españoles se debió a otras razones que tenían un aspecto militar pero que también tenían aspectos políticos y culturales que es lo que vamos a ver ahora por el lado de los españoles más que su armamento creo que lo que fue determinante para su actuación al llegar aquí a México y al conquistar México Tenochtitlán fue una cultura de guerra que traían consigo que se había desarrollado a lo largo de cientos de años en la península ibérica en la guerra entre los reinos cristianos de la península y los reinos musulmanes del norte del norte de la península los cristianos estaban en el norte y los reinos musulmanes los señoríos musulmanes del sur de la península esta cultura básicamente era una cultura de guerra santa en que los cristianos se concebían a sí mismos como guerreros que luchaban no sólo a nombre de su señor del rey sino también a nombre de Dios y de la verdadera religión y que su guerra no era sólo una guerra de carácter político-militar sino también era una guerra de carácter sagrado era una lucha contra las religiones falsas a nombre de la verdadera religión entonces estos guerreros se consideraban guerreros santos de alguna manera guerreros que participaban en una lucha que tenía un significado que iba más allá de lo puramente militar o lo político y esta concepción de la guerra santa de la así llamada reconquista en la península ibérica se era de alguna manera encarnada por la figura de este santo que ven ustedes ahora que era santiago el apóstol santiago en su advocación de matamoros el nombre matamoros pues es muy explícito no mata moros mataba moros mataba musulmanes y en américa este santo por cierto fue rebautizado como mata indios porque los españoles así como él había sido el santo que había protegido religiosamente a los españoles durante su guerra contra los musulmanes en la península ibérica en américa se mencionaron diversas apariciones por ejemplo aquí en méxico había un debate de si se apareció en una batalla en tabasco la primera batalla que tuvieron realmente el ejército expedicionario de hernán cortés en tabasco en 1519 este había unos que decían que se había aparecido otros lo dudaban pero siempre como que era la figura que los protegía y que de alguna manera encarnaba toda esta concepción que tenían ellos de su propia guerra esta concepción era importante porque les daba a los españoles una seguridad absoluta en la justicia de su causa ellos combatían a nombre del verdadero dios contra los infieles contra los paganos y por lo tanto ellos de antemano sabían que tenían la razón y como hay un este se puede decir que de alguna manera para ser conquistador lo primero es creer que uno es conquistador lo primero es creer que uno tiene derecho a atacar dominar y sojuzgar derrotar y sojuzgar al otro bueno pues los españoles ya creían que tenían ese derecho que ese derecho ya les pertenecía por el hecho de ser ellos combatientes de esta guerra santa de esta guerra justa contra los infieles y a lo largo de todos los de todos los dos años que duró la guerra nunca dudaron de ese derecho y eso fue algo que les dio fuerza les dio fuerza también porque todo el tiempo creían tener la asistencia sobrenatural de santiago de la virgen maría o del mismísimo dios y eso también pues les daba a su juicio una mayor fuerza interesantemente los indígenas veían las cosas de una manera no muy distinta lo vamos a ver más adelante y eso ayudó justamente a que se pudieran entender ambos bandos y a que pudieran tejer las redes de alianzas que permitieron la conquista otra cosa otro elemento importante que tenían los españoles es la figura del capitán de la expedición en realidad la expedición que conquistó México fue la tercera expedición que vino a México antes de eso que había llegado a las tierras de lo que ahora llamamos México antes de eso en 1517 había venido Hernández de Córdoba y luego al año siguiente Juan de Grijalva pero la expedición comandada la tercera expedición era comandada por un hombre que todos conocemos que era a todas luces excepcional Hernán Cortés era un militar bastante hábil que supo resolver los problemas estratégicos y tácticos de las diversas batallas de la conquista con bastante solvencia pero sobre todo Hernán Cortés era un político de primer nivel o sea fue una persona que supo desde el momento en que desembarcó en México supo entender lo que tenía que entender de la política mesoamericana es decir entender hasta lo que tenía que entender de cómo se relacionaban los diferentes pueblos y grupos que vivían en Mesoamérica y supo construir una red de alianzas que fueron la base de su éxito militar la conquista de México fue un hecho militar pero antes de ser un hecho militar fue un hecho político y esto lo podemos constatar con una simple información un simple dato el ejército que finalmente destruyó sitió y destruyó México Tenochtitlán en agosto de 1521 era yo creo que un 95% integrado por quizás estoy exagerando no estoy exagerando 95% integrado por indígenas es decir al lado de los 600 españoles que les mencioné había más de 10 mil si no es que inclusive 20 mil las cifras es muy difícil que dar las exactas pero podemos pensar en ese orden de magnitud 10 mil 20 mil soldados indígenas que combatían con los españoles contra los mexicas y entonces realmente eso fue lo que le dio el triunfo a los españoles no la solidaridad no la supuesta superioridad tecnológica que tuvo cierto impacto pero que no fue tan determinante como esta red de alianzas que tejió Cortés y que le permitió montar un ejército 20 veces más poderoso que el que él traía originalmente y montarlo como haciéndose aliado de todos los señoríos rivales y enemigos de los mexicas por eso José Vasconcelos dijo y tiene tiene bastante razón que lo dijo con ironía pero es una ironía muy certera que la conquista de México la hicieron los indígenas y la independencia los españoles y como veremos realmente este ahora no es no es este no es un poco no es tan exagerado hablar de una conquista indígena de México por más paradójico que que resulte no entonces bueno ahora con esto pasamos a hablar de los autos de los otros actores fundamentales que serían los indígenas y aquí es indispensable en primer lugar hablar en plural porque los indígenas eran muchos eran muchos numéricamente es decir Mesoamérica en el momento de la llegada de los españoles pues tampoco tenemos cifras exactas pero hay estimaciones que ponen su población en 20 millones de personas yo sinceramente no creo que fuera tan alta pero podríamos pensar la mitad 10 millones ya es una cantidad respetable es creo que probablemente una población más alta que la que tenía España en la en la misma época y sobre todo porque eran una en esta Mesoamérica tan poblada había una también una gran cantidad de grupos étnicos y políticos distintos no era no estaba unificada políticamente Mesoamérica sino que estaba integrada por decenas incluso centenares de pueblos que se consideraban a sí mismos autónomos independientes que tenían su propio gobierno y que fundamentalmente velaban por su propio interés los mexicas lo que habían hecho en los últimos 100 años y su dominio sobre el centro de México no duró más de 100 años ni siquiera lo que habían hecho en las últimas décadas había sido conquistar militarmente a esos pueblos e imponerles un régimen de dominio en que esos pueblos tenían que pagarles tributo y ayudarlos militarmente a conquistar otros pueblos pero por otro lado cada pueblo conservaba su propio gobernante conservaba muchas veces su propia lengua que era distinta a la de los mexicas conservaba sus propios dioses cada pueblo tenía su dios patrono particular y se seguía sintiendo básicamente distinto y autónomo respecto a los mexicas tenía que aceptar el dominio mexica en el caso de los pueblos que habían sido conquistados pero no necesariamente eso significaba que fuera leal a los mexicas o que pensara que sus mejores intereses como grupo eran defendidos por los mexicas simplemente aceptaban ese dominio porque los mexicas eran más fuertes y lo que va a suceder con la llegada de los españoles es que va a haber un grupo más fuerte que va a sustituir de alguna manera a los mexicas en la lógica de estos pueblos ¿no? el este no podemos hablar desde luego aquí de todos los diferentes pueblos que existían en Mesoamérica vamos a hablar solamente de los que fueron directamente más importantes para la conquista de México ¿no? como vemos México como tal los mexicas como tal dominaban propiamente o sea él únicamente el valle de México o sea bueno estaban establecidos en México en el valle de México y tenían tierras en el valle de México pero y dominaban militarmente las otras regiones el valle de Puebla y el valle de Veracruz que son los que nos interesan el valle de Morelos el valle de Toluca a la izquierda pero no realmente en cada una de esas regiones vivían estos pueblos diferentes a ellos los mexicas no vivían en esas regiones ahora bien ¿cuáles son los que nos interesan aquí? el primer otro pueblo muy poderoso del valle de México eran los tezcocanos que fueron aliados de los mexicas desde el inicio de su dominación imperial desde el establecimiento de la triple alianza con Tacuba y con Texcoco pero que muy rápidamente se convirtieron en aliados de los españoles otro pueblo fundamental para nuestra historia desde luego son los tlaxcaltecas que fueron siempre enemigos acérrimos de los mexicas y que nunca fueron conquistados propiamente por los mexicas y que por lo tanto vieron en la alianza con los españoles la manera de derrotar a su peor enemigo histórico que eran los mexicas otro pueblo son los cholultecas que habían sido eso sí dominados por los mexicas pero que habían sido pero que de alguna pero era bueno eran aliados de los mexicas y rivales de los tlaxcaltecas que es un poco lo que importa en este contexto ¿no? y otro pueblo importante serían los empualtecas los de Veracruz los totonacas de Veracruz que tenían su capital en Cempuala que fueron los primeros el primer pueblo que se alió con los españoles aquí es muy interesante nada más contar una anécdota que que ayudará a entender cómo funcionó políticamente la este la conquista española cuenta Francisco López de Gómara que es un historiador de la conquista que fue secretario de Cortés y que escribió su historia de la conquista de México como una versión favorable a Cortés de la conquista retomando los propios testimonios de Cortés y lo que Cortés recordaba de sus acciones cuenta Francisco López de Gómara que estando Cortés en Veracruz en la costa recién desembarcado recibió una embajada mexica y estuvo hablando con los embajadores del del Tlatuani Moctezuma durante durante bastante tiempo le dijo sus intenciones de llegar hasta el Valle de México de someter por la paz a los indígenas y tuvo respuestas bastante ambiguas de los embajadores que básicamente no entendían bien a bien quién todavía quiénes eran los españoles y qué querían pero después cuando se fue lo interesante de esta anécdota es que cuando se fue la embajada llegaron otros indígenas los empoltecas los totonacos y cuenta Francisco López de Gómara que en el momento en que vio a estos otros indígenas Cortés notó que venían vestidos de una manera muy distinta a los mexicas que se que se arreglaban el pelo de una manera diferente que tenían la cara pintada de una manera distinta y que tenían ropa de colores diferentes y que fue con eso dice López de Gómara Cortés se puso muy contento porque descubrió que había partidos en este país ¿qué quiere decir esto? partidos significa que había grupos distintos y que Cortés el término partidos es un término de la política española de la época que se refiere a la existencia de grupos distintos e inclusive opuestos un poco como nosotros ahora hablamos de partidos políticos que son grupos que se disputan el poder porque son distintos y tienen ideas opuestas bueno partidos en esta época eran grupos políticos que tenían intereses políticos militares diferentes y que muchas veces se enfrentaban entre sí militarmente entonces Cortés encuentra un hecho fundamental de Mesoamérica que es la pluralidad étnica y lo interpreta de acuerdo a un hecho fundamental de la península ibérica que es la existencia de partidos políticos distintos y entonces lo que va a hacer Cortés a partir de entonces va a ser aprovechar esta pluralidad étnica de Mesoamérica de la misma manera en que en España se jugaba la política de los partidos que es decir tejiendo alianzas con unos y con otros para ganar fuerza relativa y poder derrotar a los enemigos entonces Cortés va a jugar en Mesoamérica el juego de la política feudal española del siglo XVI pero para su increíble fortuna y la de los indígenas que se learon con él por cierto este juego no es muy distinto al menos a un nivel práctico de la manera en que en Mesoamérica se hacía la política entre los estados entre las ciudades estados mesoamericanos y entonces la coincidencia entre el sistema de partidos y de vasallaje español y el sistema de dominación y de rivalidad entre los estados nación entre los ciudades estado pero en estados nación no para nada entre las ciudades estado mesoamericanas fueron suficientemente similares para que se pudieran construir las redes de alianza que permitieron la conquista esto sucedió en Mesoamérica por ejemplo en Perú no fue así y en Perú la conquista fue un proceso mucho más largo mucho más difícil y mucho más doloroso para todos los participantes bueno no no sé la de México también tuvo sus aspectos terriblemente dolorosos como veremos ahora pero el hecho es que no se pudieron tejer las mismas redes de alianza que si se pudieron tejer en Mesoamérica esto sería a mi juicio la clave del éxito de la conquista española la similitud que supo encontrar Cortés entre dos sistemas políticos que por lo demás eran absolutamente diferentes España era una monarquía centrada en la religión católica y construida en la guerra contra una religión rival en cambio en México pues había un sistema de dominación imperial entre comillas mexica bastante más débil era muy distinto pero a nivel práctico había una serie de relaciones claves que eran suficientemente parecidas para que pudieran funcionar como tales y si pudieron funcionar bien no fue sólo gracias al genio de Hernán Cortés en saber este ay perdón en saber aprovechar estas cosas sino también fueron gracias a la participación de una mujer que todos conocemos que es quizá la mujer más famosa de la historia de México muy por encima de la corregidora y de Sor Juana Inés de la Cruz que es Malintzin Doña Marina la Malinche tan famosa es que hasta tiene cerros nombrados en su honor que es un honor que pocas personas pocos personajes históricos tienen en este país y bueno la Doña Marina que parece que es el nombre original que le pusieron los españoles cuando la bautizaron en Tabasco cuando la era una esclava que le fue regalada a los españoles en Tabasco y que tenía una dota excepcional dicen que era como Bernal Díaz del Castillo dice que era muy hermosa y entremetida entremetida quiere decir que era pues muy desinhibida nosotros diríamos tal vez muy extrovertida serían los términos que literaríamos en el siglo XXI es decir que era una persona muy carismática y que no tenía miedo de de darse a notar de darse a notar ¿no? y además de ser hermosa y entremetida hablaba dos idiomas hablaba maya y hablaba náhuatl y los españoles traían consigo a un a un intérprete que sabía hablar español y náhuatl perdón español y maya entonces con la por medio de la Malinche pudieron establecer una cadena de traducciones que iba del náhuatl al maya y del maya al español por cierto la Malinche aprendió español en unos meses y pronto sustituyó al otro intérprete y se convirtió en la principal intérprete de Cortés pero lo importante no es sólo bueno la labor de intérprete es de por sí muy importante pero creo que es más importante aún la labor una labor que hizo Malintzin o Marina de traducción cultural porque ella no sólo traducía las palabras según cuentan las historias y la información sobre este personaje es desgraciadamente muy escasa pero según cuentan las historias Marina había sido originalmente una princesa hija de un gobernante por allá por Tabasco y por una serie de problemas familiares había acabado como esclava pero el hecho de que hubiera crecido en una corte de que hubiera crecido cerca de un gobernante que su padre hubiera sido rey a mi juicio lo que le daba era un conocimiento de primera de primera mano de los protocolos y las formas de funcionar de la política en Mesoamérica de los modales de las reglas de los sobreentendidos y yo estoy seguro que cuando traducía a Cortés no solo le traducía las palabras sino que también debe haber tenido una capacidad de traducirle los subtextos las cosas implícitas lo que significaban los gestos lo que significaban los silencios lo que significaban los regalos entonces no fue solo una simple traducción lingüística sino lo que ella realizó fue una traducción cultural mucho más compleja y además por si esto fuera poco varias fuentes españolas Bernal Díaz del Castillo Cortés nunca lo dice por cierto pero Bernal Díaz del Castillo sí nos dice que los indígenas dieron en llamar Malinche al propio Cortés porque Cortés siempre iba con ella siempre iba con esta mujer y entonces los españoles le decían el nombre de esta mujer digo los indígenas le decían el nombre de esta mujer al capitán español entonces de alguna manera esto significa a mi juicio que de alguna manera la Malinche se convirtió como en una faz un rostro indígena de los españoles que a ojos de los otros indígenas que se fueron enfrentando o conociendo a los españoles la Malinche se convirtió en la representante de los españoles y de alguna manera los hizo familiares a los indígenas estos seres tan distintos tan extraños tan malolientes eso sí todos los indígenas están de acuerdo en que olían feo los españoles que no se bañaban que no se cambiaban que todos estos seres tan raros sin embargo tenían con ellos una mujer indígena entonces no eran tan raros la Malinche como que los hacía familiares los domesticaba a ojos de los indígenas entonces la Malinche jugó un papel de intermediación que yo creo que es esencial en la conquista española obviamente las crónicas españolas no se lo reconocen como tal o a tal nivel pero eso es de esperarse uno porque Cortés no quería compartir su gloria con nadie y porque por otro lado Cortés era un hombre en una época en que los hombres en principio no reconocían demasiado los méritos de las mujeres Bernal la menciona pero tampoco le da tanto peso a mi juicio la única historia de la conquista que le da un peso esencial a Marina es la que estamos viendo ahora el lienzo de Tlaxcala que es una historia visual de la conquista realizada por los tlaxcaltecas en el siglo XVI lo que conocemos es una copia muy tardía del siglo XVIII pero en la que la Malinche en todas las primeras escenas aparece siempre en primer lugar en el centro en el lugar fundamental de la conquista siempre se vuelve loca entonces este es un personaje fundamental y bueno pasamos ahora a otro personaje esencial de los indígenas que es el gobernante de los mexicas Moteuxoma Xocoyotzin conocido generalmente como Moctezuma que es el nombre que le pusieron los españoles que no podían pronunciar enteramente bien su nombre el señor el joven señor ceñudo o el joven señor de mal humor por así llamarlo era el tlatoani de los mexicas lo había sido durante ya catorce doce trece años y fue Moctezuma ha tenido un lugar muy triste en nuestra historia porque ha sido considerado más bien como el líder débil el dirigente débil o cobarde que no supo defender su imperio y así fue presentado por las historias indígenas desde el propio siglo XVI pero la supuesta debilidad de Moctezuma su incapacidad de enfrentarse frontalmente a los españoles refleja algo más que la debilidad de un carácter de una personalidad Moctezuma por otro lado más bien tenía fama de ser más que débil tenía fama de ser bastante fuerte y tiránico es extraño que se le presente como débil pero en realidad su debilidad lo que presenta es una o sea su debilidad sus dudas son la debilidad y las dudas a las que se enfrentaban los mexicas como grupo y como poder dominante en Mesoamérica y es muy importante entender estas dudas y esta debilidad de los mexicas porque fueron fundamentales los mexicas al no saber cómo actuar frente a los españoles durante el primer año de la presencia española en México le dieron tiempo a los españoles de construir la red de alianzas que eventualmente terminaría derrotándolos pero entonces la pregunta es ¿por qué los mexicas no supieron cómo actuar frente a los españoles? y la respuesta es básicamente que tenían un dilema profundo respecto a si los españoles eran dioses o personas es decir los españoles habían llegado desde un lugar desconocido y eran gente grupos seres de los que no se sabía nada entonces el gran dilema que tenían era decidir qué tipo de seres eran y la opción era básicamente son dioses hombres si eran dioses perdón es que estas animaciones no a ver si si eran dioses los que habían llegado pues básicamente a los mexicas no les quedaba más que actuar como se actúa frente a los dioses darles ofrendas y aceptar su poderío sobre ellos ¿no? recibirlos como tales como dioses y obedecerlos con la esperanza de que así como habían llegado se fueran alguna vez pero había la otra posibilidad si eran hombres lo que había que hacer era resolver un nuevo dilema porque podían ser hombres poderosos más poderosos que los mexicas u hombres más débiles que los mexicas o sea si eran dioses básicamente lo que había que hacer era obedecerlos porque los dioses son más poderosos que los hombres pero si eran hombres lo que había que medir era su poder relativo frente a los mexicas Si eran hombres poderosos, si eran hombres más poderosos que los mexicas, lo lógico era, lo procedente, lo prudente, era someterse a ellos para evitar ser destruidos. Digamos que cualquier general o capitán o gobernante prudente sabe que enfrentarse a un enemigo más poderoso es en principio una tontería, porque básicamente a lo único que puede llevar es a la derrota. Y desde un principio, al parecer, Moctezuma como persona y el grupo de políticos, de gobernantes que rodeaban a Moctezuma, se inclinaron por la idea de que los españoles eran demasiado fuertes. Y que entonces lo que había que hacer era apaciguarlos y no enfrentarse a ellos militarmente. La esperanza que tenía Moctezuma en un primer momento es, si les damos suficientes regalos, vamos a saciar su sed de oro y de riquezas y se van a ir. Lo que no entendía Moctezuma es que la sed de oro y de riquezas de los españoles era infinita. Y que mientras más les dieran, más iban a ambicionar. Entonces ahí le falló la estrategia, digamos. Él pensó que podía llegar a un límite la cantidad de riquezas que querían los españoles, pero no entendieron que los españoles no eran más que los representantes de un sistema mucho más amplio, que era en efecto un sistema protocapitalista que tenía una sed infinita de riquezas. Y que entonces, pues, mientras más les ofreciera, más iban a necesitar, a demandar y a buscar. Por otro lado, la otra posición era, si los españoles eran más débiles que los mexicas, entonces, pues, lo más sencillo era atacarlos y destruirlos. Porque, básicamente, pues ya estaban derrotados de antemano, por así decirlo. Esta es la posición que defendieron otro grupo de personas dentro de la élite gobernante mexica. Y que fue, finalmente, la posición que adoptó Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, el sucesor de Moctezuma, pero la adoptó demasiado tarde, cuando, tristemente para los mexicas, los españoles ya no eran más débiles. ¿Por qué? Porque se habían aliado con todos los otros grupos indígenas. Si los mexicas, probablemente si los mexicas hubieran atacado a los españoles cuando desembarcaron en Veracruz, probablemente los hubieran podido derrotar. Y la historia que les estoy contando sería radicalmente distinta, y probablemente nosotros, ninguno de nosotros estaría aquí. Porque la historia de México hubiera sido probablemente muy distinta de cómo fue, y la sociedad mexicana que conocemos ahora, que es en buena medida producto de estos dos años de la conquista, pues no existiría tal como nosotros la conocemos. Pero bueno, no he venido a hacerles... Un día podríamos dar una conferencia de lo que hubiera pasado. Tengo varias hipótesis de lo que hubiera pasado, pero no es a lo que venimos ahora. No necesariamente hubiera sido mejor que lo que pasó, por cierto. Los escenarios se ponen bastante tenebrosos con el tiempo. Pero el hecho es que no sucedió así. Pero lo importante aquí, no es lo que hubiera pasado, estamos hablando de lo que pasó, o de lo que podemos saber de lo que pasó, es que, ante estas dos opciones, si eran poderosos o débiles, los mexicas quedaron divididos. O sea, un grupo de la élite gobernante, encalzado por el propio tlatoani, por el propio rey gobernante, decía que eran demasiado poderosos. Pero otro grupo decía lo contrario. Y lo que sucedió es que durante el primer año de la presencia de los españoles en México, los mexicas oscilaron de una manera bastante errática entre estas dos posiciones. Un día, Moctezuma les mandaba regalos. Y les decía, no, no, por favor, no vengan a México, les voy a regalar lo que ustedes quieran, pero quédense por allá, ¿no? Con lo cual, lo único que conseguía era que los españoles tuvieran más ganas de venir a México, ¿no? Porque si me dice que no voy, es porque ahí debe tener los tesoros escondidos gigantescos, ¿no? Y al día siguiente, los mexicas organizaban una escaramuza en que atacaban a algunos españoles. Pero no los atacaban frontalmente porque no se atrevían a tanto, sino que los atacaban así, atacaban a unos españoles que estaban explorando pueblos o hacían otras cosas. Y entonces, eso era una acción del otro bando, digamos. Y así, sucesivamente, a lo largo de este primer año de la conquista, los mexicas se fueron moviendo entre un extremo y en otro, pero sin poder decidir realmente qué era lo que podían hacer. Y esto fue lo que realmente los derrotó, de alguna manera, políticamente. Porque no tuvieron una estrategia clara de cómo enfrentarse a los españoles y porque esto les dio el tiempo que necesitaban los españoles para avanzar hacia México y construir la red de alianzas que los terminó haciendo invencibles frente a los mexicas, ¿no? Pero hay que entender que fue un dilema político. Hubo, muchas veces la historiografía habla de supersticiones. Dice que los mexicas fueron vencidos por sus propias supersticiones porque pensaron que los españoles eran dioses. Eso lo he leído de pluma de varios destacados historiadores mexicanos y es absolutamente falso. Los mexicas se dieron cuenta muy rápidamente que los españoles no eran dioses porque se dieron cuenta que comían, se dieron cuenta que tenían relaciones sexuales, se dieron cuenta que se enfermaban y que se morían de manera, como lo sé, de más seres humanos, ¿no? También está toda esta idea de que los españoles eran Quetzalcóatl, o bueno, de que Cortés o que representaban a Quetzalcóatl. Esta idea fue construida en el propio siglo XVI por la historiografía española e indígena como una justificación a posteriori de la conquista, pero no hay ningún elemento para defenderla, para creer que de veras pensaban eso durante la conquista. Creo que en eso ya hay un consenso claro de varios historiadores claves de la conquista. Y por otro lado, simplemente para muestra un botón, la gran matanza que realizaron los españoles en Mesoamérica, la matanza de Cholula, bueno, la primera de las grandes masacres de población civil que realizaron, fue en el principal santuario de Quetzalcóatl. Entonces, si alguien hubiera pensado que eran Quetzalcóatl, no era lógico que mataran a la gente frente a su propio templo, ¿no? Entonces, esta identificación de los españoles con Quetzalcóatl no se sostiene en ese momento. Fue una invención posterior. Y es muy interesante como invención posterior, pero no nos ayuda a explicar la actitud de los mexicas. A mi juicio, la actitud de los mexicas es un dilema que lejos de ser resultado de la superstición o de la ignorancia, como se ha querido decir, es un dilema político que yo creo que casi cualquier grupo en el poder enfrentaría frente a un enemigo tan novedoso y tan extraño como los españoles, ¿no? Y, pues, para su desgracia, no lo pudieron resolver sino hasta que fue demasiado tarde. Pero bueno, para esto vamos ahora allá a relatar rápidamente los principales eventos de la conquista, tomando en cuenta estos actores que ya hemos mencionado, ¿no? Los españoles, con su concepción de guerra justa, con su seguridad de que todo lo que hicieran estaba justificado por la causa que traían, que era combatir por la verdadera religión. Hernán Cortés, como este capitán, con unas dotes políticas excepcionales. Los indígenas, separados en diferentes grupos, cada uno velando por sus propios intereses. La Malinche, jugando el papel de mediadora, de intérprete, de representante entre ambos bandos. Y los mexicas, debilitados por su propia división interna, básicamente, ¿no? Lo que tenían los mexicas era una división entre dos grupos políticos que no se podían poner de acuerdo de cómo lidiar frente a esta amenaza, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo fueron avanzando los españoles hacia México-Tenochtitlán y cómo fueron construyendo la red de alianzas que les permitió enfrentarse a los mexicas. El este... El... Vemos en este mapa, en rojo, en la línea continua, marca la ruta detallada que siguieron los españoles desde San Juan de Ulua, desde Veracruz, hasta... este... hasta México. Es la línea que está arriba, generalmente. Pero bueno, no vamos a... Estos son los lugares específicos por los que pasaron, según las propias crónicas, entre 1500... a lo largo de 1519, pero obviamente no vamos a verlo uno por uno, nada por el estilo. Lo que importan son las principales escalas, por así decirlo, en su camino hacia México, ¿no? La primera escala, como les había dicho, fue en Veracruz, que fueron a Zempuala y en Zempuala tejieron su primera alianza importante con los totonacas. Y luego los toton... Fueron los totonacas, precisamente, los que les dijeron, si van para México, pasen por la tierra de los tlaxcaltecas, porque los tlaxcaltecas son los peores enemigos de los mexicas. Entonces, de Zempuala, los españoles fueron directo, bueno, no directo, como ven, no hicieron un viaje complicado, pero bueno, fueron hacia Tlaxcala. Y aquí es muy importante, y esto es... siempre es importante aclararlo, porque los tlaxcaltecas tienen una mala reputación en nuestra historia nacionalista, porque se les ve como los traidores que se vendieron a los españoles en vez de defender a su propia raza o a lo que ustedes quieran. Los tlaxcaltecas, cuando supieron que los mexicas venían hacia su territorio, se enfrentaron, básicamente, al mismo dilema que los mexicas, que es, bueno, estos señores vienen para acá, ¿qué vamos a hacer con ellos? Si son más poderosos que nosotros, pues, deberíamos someternos a ellos, pero si son más débiles, pues, más bien, lo que tenemos que hacer es derrotarlos. Y entonces, los tlaxcaltecas, a diferencia de los mexicas, sí fueron capaces de encontrar una solución a este dilema, una solución práctica, que es que cuando los españoles llegaron a los límites del territorio tlaxcalteca, en el oriente del Valle de Puebla, enviaron, los tlaxcaltecas enviaron a unos vasallos suyos, unos pueblos otomíes, a atacar a los españoles. Y entonces, todos los días, los otomíes le hacían la guerra a los españoles, y estos fueron combates, los primeros combates realmente serios que enfrentaron los españoles en México, y, por cierto, los otomíes estuvieron a punto de ser vencidos, estuvieron a punto de vencer a los españoles. Los españoles ya estaban desesperados porque los combates duraron varios días y eran muy fuertes. Pero, interesantemente, en medio de los combates de repente había una pausa y se iban los otomíes y llegaban representantes de los tlaxcaltecas a darles regalos y comida a los españoles. Con lo cual, por cierto, ayudaron a que los españoles no fueran vencidos por los otomíes. Pero, ¿qué pasaba ahí? Pues, básicamente, que los tlaxcaltecas estaban jugando a los dos posibilidades que tenían. Si los españoles eran débiles, los otomíes los iban a vencer. Pero, si los españoles resultaban capaces de vencer a los otomíes, pues, los tlaxcaltecas, como les habían dado regalos y les habían mandado embajadas, pues, iban a decir, iban a lavar las manos del ataque y iban a decir, no, pues nosotros siempre estuvimos de tu lado, ¿no? O sea, estaban jugando a la política, por cierto, con mucha más habilidad e inteligencia que los mexicas. Sería interesante explicar por qué los tlaxcaltecas fueron capaces de reunir, de resolver este dilema con mucho más felizmente que los mexicas. Y bueno, después de cinco días de combate, la situación de los españoles era tan desesperada que un día Cortés decidió hacer una práctica, decidió realizar una acción militar que era típica de la, este, de la guerra en la península ibérica, que es salir de noche y atacar a la población civil indefensa en el poblado más cercano que encontraba para asemblar el terror entre los tlaxcaltecas. Esta acción militar, les digo, era muy frecuente, fue muy frecuente en la guerra contra el Islam en la península ibérica. Tiene varios nombres, se las llama bajadas, excursiones, tiene varios nombres árabes, por cierto, porque también era una práctica militar que hacían los señoríos, los musulmanes en la península ibérica, pero en Mesoamérica era absolutamente inusitada y desconocida. En Mesoamérica la guerra nunca, en la guerra nunca se atacaba a primera instancia a la población civil indefensa. Los ataques a la población civil se hacían únicamente después de una guerra larga como castigo por una resistencia prolongada, pero nunca era el primer tipo de ataque. Hubiera sido un acto demasiado deshonroso para ser realizado por un ejército mesoamericano. Y lo que sucedió es que un acto tan inusitado tan brutal y tan incomprensible desde la perspectiva mesoamericana de lo que era la guerra provocó, convenció a los tlaxcaltecas que los españoles eran en efecto más poderosos que ellos y que si eran capaces de hacer cosas así pues quién sabe qué más serían capaces de hacer y que lo que les convenía a los tlaxcaltecas como entidad política era aliarse con los españoles. No, no fue tan sencillo. Siempre hubo grupos de tlaxcaltecas que no estaban de acuerdo con eso pero finalmente se impuso este consenso o este acuerdo entre los cuatro señoríos tlaxcaltecas y al día siguiente del ataque los tlaxcaltecas se enfrentaron ante los mexicas fueron pero fueron ante los españoles a darse de paz como dicen los españoles es decir es decir a ofrecerse a ofrecerse como aliados y como vasallos de los españoles esto fue un gran éxito militar para los españoles su primer éxito militar importante en Mesoamérica y sobre todo su primer gran éxito político aquí vemos justamente la escena de los de los tlaxcaltecas entregando sus primeros regalos a los españoles como signo de la nueva alianza y de su sumisión ante los españoles y como ven abajo les regalan un grupo de mujeres las princesas tlaxcaltecas creo que eran 40 si no me equivoco por cierto se las repartieron los españoles entre ellos y tuvieron varios hijos con los españoles porque aparte los tlaxcaltecas decidieron que si los españoles eran estos guerreros tan terribles pues lo que les convenía era tener hijos con ellos para tener algo de su fuerza y de su poder y como ven la malincha inclusive aparece más grande que el propio Cortés y como la intermediaria entre estos dos pueblos una vez sellada la alianza con Tlaxcala pues los españoles tenían ya un punto habían ganado repentinamente mucho mayor fuerza porque Tlaxcala era un señorío pues no tan poderoso como los mexicas pero un señorío tan poderoso que los mexicas no lo habían podido vencer entonces era uno de los poderes militares más importantes del centro de México y según las historias tlaxcaltecas por cierto en este momento los españoles bautizaron a los cuatro señores de Tlaxcala pero eso los españoles no lo mencionan es curioso es muy probable que realmente las historias tlaxcaltecas inventen este bautizo para demostrar que los tlaxcaltecas se cristianizaron desde muy pronto y no solo se convirtieron en aliados de los españoles sino también en guerreros cristianos igual que los españoles pero bueno este es un asunto ya de la manera en que los propios tlaxcaltecas contaban la conquista posteriormente después de Tlaxcala la siguiente gran ciudad en la ruta hacia México era Cholula pero aquí había un problema Cholula era aliada de los mexicas y enemiga de los tlaxcaltecas y entonces cuando Cortés decidió Moctezuma que estaba muy nervioso de que Cortés estuviera en Tlaxcala porque pues después de todos los tlaxcaltecas eran sus enemigos decidió invitar a Cortés a Cholula para sacarlo del territorio tlaxcalteca y los tlaxcaltecas le empezaron a contar a Cortés que seguramente los cholutecas eran unos traicioneros de lo peor y que seguramente Moctezuma y los cholutecas le tenían le estaban tendiendo una trampa en Cholula que pensaban atacar a los españoles dentro de la ciudad de Cholula donde pues sus ventajas como los caballos y las armas de fuego pues no tendrían el mismo impacto ¿no? Hay muchas hay serias dudas respecto a si este supuesto ataque se estaba planeando o no digamos que básicamente todos los españoles dicen que sí porque sirve para justificar lo que vino después mientras que los indígenas las crónicas indígenas son muy ambiguas al respecto y no lo afirman ¿no? Yo sinceramente no lo sé o sea yo no creo que se me hace que es un pretexto demasiado bonito para creérnoslo enteramente a los españoles pero que por otro lado en efecto la ciudad presentaba una serie de ventajas estratégicas para atacar a los españoles que tampoco se pueden negar ¿no? o sea básicamente los caballos no sirven de nada en calles angostas cuando además los atacantes pueden estar subidos a los techos de las casas y atacarlos desde arriba ¿no? la ventaja que tenían los caballos sobre los soldados de APIEM indígenas era en llanuras donde podían correr los caballos y donde ellos eran más altos que los indígenas ¿no? donde los caballeros estaban arriba de los indígenas y los podían golpear desde arriba entonces puede ser si los mexicas pensaban atacar a los españoles Cholula era el mejor lugar pero estamos otra vez en el reino de lo posible y no de lo seguro ¿no? bueno el hecho es que cuando entraron a Cholula los españoles se sintieron muy amenazados y los tlaxcaltecas insistían los cholultecas son los traidores los van a lanzar y por cierto cuenta Bernal Díaz del Castillo que Malinche recibió una oferta de una señora de Cholula que le dijo oye tú estás muy bonita básicamente o sea no se lo digo en este término pero hijo mira tú estás muy bonita y nosotros vamos a matar a los españoles mañana ¿por qué no te vienes conmigo y te casas con mi hijo y así te salvamos la vida? y Malinche que era muy inteligente decidió que entre casarse con un hijo de mami cholulteca y seguir del lado de los españoles pues le convenía seguir del lado de los españoles con Cortés y con todos ellos y entonces fue y acusó a los cholultecas y le dijo a Cortés lo que le acaban de decir y entonces supuestamente por eso al día siguiente Cortés entró con todos sus hombres a la plaza principal de Cholula que era por cierto uno de los principales santuarios y centros de peregrinación de toda Mesoamérica ¿no? o sea era como la plaza de San Pedro en Roma por yo creo que sin exagerar o como la Meca en bueno no tanto porque la religión mesoamericana no era monoteísta ¿no? pero digamos que no es exagerada la no es tan exagerada la el símil y entraron a la plaza cerraron las entradas y se dedicaron a masacrar durante varias horas a todas las personas que estaban en el interior de la plaza ninguna de las cuales por cierto estaba armada o sea que si había un ataque indígena no iba a ser ese día y no era inminente aquí vemos una representación tlaxcalteca de la matanza de Cholula y pues esta matanza brutal porque no hay otra palabra para describirla fue realmente uno de los puntos esenciales de la conquista española de México fue y tampoco tengo otra palabra para describirlo fue un acto de terrorismo genial porque al masacrar en la plaza del santuario más importante de uno de los dioses más poderosos de Mesoamérica a miles de personas los españoles demostraron varias cosas en primer lugar que no se iban a detener ante nada que eran capaces de actos de violencia capaces de cometer actos de violencia sin ningún tipo de precedente en la guerra mesoamericana y sin ningún tipo de límite aparente si eran capaces de hacer eso que no serían capaces de hacer que es un poco lo que es la lógica del terrorismo si los terroristas son capaces de matar a 50 personas inocentes pues por qué no van a matar a mil y si son capaces de matar a mil por qué no van a matar a 20 mil en ese sentido funcionó perfectamente como un acto terrorista y por otro lado demostró a ojos de los indígenas una cosa que los españoles ya sabían desde su propia perspectiva que era que el dios de los españoles era más poderoso que el dios de los indígenas o sea los españoles ya lo sabían porque ellos querían que el único verdadero dios era el suyo pero después de que los españoles mataron a los a los cholultecas en el templo de quetzalcóatl y no fueron castigados por quetzalcóatl los indígenas quedaron con la sensación de que su dios quetzalcóatl que era uno de sus dioses más poderosos no era suficientemente fuerte como para detener a los españoles y a su dios y eso también sembró el terror entre los indígenas porque significaba que sus dioses no eran capaces de protegerlos frente a los españoles y a los dioses de los españoles tenemos dos una versión muy interesante de esto que nos confirma esta interpretación es unas palabras de Fray Toribio Motolinia Fray Toribio de Benavente Motolinia que fue uno de los evangelizadores franciscanos en México que le contó a Bernal Díaz del Castillo Bernal Díaz del Castillo lo recoge en su crónica y dice que le contó que la verdad si se hubiera podido evitar la masacre hubiera sido mejor pero que ya que se hizo fue muy buena lo cual es una fórmula bastante hipócrita la verdad de referirse al asunto pero bueno que ya que se hizo fue muy buena porque básicamente le enseñó a los indígenas que el dios de los españoles era mucho más poderoso y básicamente les dio les sembró sembró el terror al dios de los españoles entre los indígenas y bueno por cierto como Cholula era un centro de peregrinación al que venía gente de toda Mesoamérica la noticia de la matanza de Cholula nos lo dice Motolinia también corrió por toda la tierra y yo creo que con este acto de violencia brutal descarnada e injustificada los españoles derrotaron simbólicamente también a los mexicas no solo a Quetzalcóatl sino a los mexicas porque ahora el dilema era ¿quién nos puede proteger frente a estas personas que son capaces de hacer esto? obviamente los mexicas no habían sido capaces de proteger a Cholula contra eso entonces ¿qué es lo que podemos hacer? pues lo que tenemos que hacer es si queremos protegernos contra estos españoles es lo más prudente es aliarnos con ellos entonces de alguna manera la matanza de Cholula resolvió el mismo dilema que tenían los tlaxcaltecas y los mexicas de si los españoles eran más poderosos o no ante los ojos de la mayoría de los pueblos de Mesoamérica por el lado de si los españoles son tan poderosos o tan temibles o tan violentos que pues lo más prudente es no enfrentarse a ellos eso no significa que todos se rindieran los españoles ahí pero que la rendición se convirtió en una alternativa mucho más atractiva que antes ¿no? bueno entonces para ir más rápido por cuestiones de tiempo de Cholula los tlaxcaltec los españoles ya se dirigen al Valle de México y ya los mexicas realmente no los pueden este pasan por Chalco por cierto pasan por el paso de Cortés y luego por Chalco los chalcas que son otro pueblo muy poderoso se alían con ellos con los españoles y los mexicas ya no los pueden detener y no pueden evitar que los españoles entren a México imagínense el terror que significaba que entraran a la ciudad estos seres que habían cometido un acto como la matanza de Cholula eso debilitó a los mexicas a ojos del resto de la población mesoamericana de una manera irreversible realmente que no fueran capaces de evitarlo y también por cierto debilitó a Moctezuma a ojos del propio pueblo mexica porque el pueblo mexica tenía la sensación de que Moctezuma no los podía proteger ahora bien qué pasó en la entrada de Moctezuma en la entrada de los españoles a México aquí tenemos una imagen del Códice Azcatitlán que representa al ejército español y como ven no vienen solos vienen acompañados por muchos indígenas y también imagínense la humillación que era para los mexicas tener que dejar entrar a México no solo a estos españoles temibles sino también a sus enemigos los tlaxcaltecas la muestra de debilidad que era eso para los propios mexicas pero bueno entran los españoles y son recibidos Cortés es recibido por Moctezuma aquí vemos una imagen del Códice Florentino a Malinche traduciendo entre los dos según Cortés en el momento en que lo recibe Moctezuma Moctezuma le entrega se somete a los españoles Cortés en las cartas de relación reproduce un discurso de Moctezuma del que tenemos que ser muy escépticos porque fue escrito más de un año después no bueno varios meses después en noviembre de ese mismo año un año después porque esto fue escrito en a ver 19-20 si a finales de 1920 la segunda carta es de finales de 1520 y esto sucedió en noviembre de 1519 fue escrito un año después y obviamente Cortés pone en boca a Moctezuma lo que a Cortés le conviene que Moctezuma dice y según Cortés Moctezuma le dice tú eres el nuevo señor de esta tierra y nosotros te juramos obediencia a Carlos V en teoría según las fuentes indígenas Moctezuma le dice algo así estás cansado señor bienvenido a tu casa y esto puede ser una fórmula de cortesía como la que seguimos usando en México cuando le decimos a alguien bienvenido hasta su casa que cuando tú le dices a alguien estás en tu casa no le estás firmando tus escrituras y le estás transfiriendo el dominio sobre tu propiedad desde luego estás utilizando una fórmula de cortesía para recibirlo hospitalariamente ahora bien los españoles pues aquí tenemos un problema de ambigüedad muy probablemente Moctezuma utilizó formas diplomáticas que implicaban su voluntad de recibir a los españoles y de evitar un enfrentamiento militar con ellos y muy probablemente Cortés interpretó eso o le convino interpretarlo como un acto de sumisión explícita como un decir nos sometemos a ti esto va a ser muy importante para lo que vino después pero bueno en todo caso inmediatamente después unos días después de la llegada de de los españoles a México Tenochtitlán deciden los españoles tomar prisionero a Moctezuma tomarlo como rehén un poco para garantizar lo que ellos consideran que ya es el sometimiento de los mexicas esta práctica de tomar rehenes era muy frecuente en la política peninsular por cierto todo el tiempo estaban intercambiando rehenes los partidos enemigos y también era frecuente en Mesoamérica de hecho en México Tenochtitlán había un templo en el que vivían como rehenes los dioses de los pueblos conquistados por los mexicas o sea no era nada tan extraordinario en Mesoamérica tampoco pero el hecho es que pues imagínense como debilitó la figura de Moctezuma no solo el hecho de que había dejado entrar a los mexicas digo a los españoles a México de que había dejado entrar a los tlaxcaltecas de que no había podido proteger Cholula sino además el hecho de que ahora era prisionero de sus enemigos con esto realmente el poder de Moctezuma entra en picada en el seno de la sociedad mexica pero el problema que tienen los mexicas es que aunque Moctezuma ya no tiene un poder real sigue teniendo el poder formal sigue siendo el tlatoani y no hay nadie que lo pueda desobedecer abiertamente por la concepción casi absolutista del poder que tenían los mexicas y entonces los mexicas quedan otra vez paralizados porque por un lado tiene un gobernante en el que ya nadie cree pero por otro lado no lo pueden sustituir porque pues el tlatoani solo es sustituido cuando muere o cuando es asesinado pero el hecho es que mientras sea vivo sigue siendo el tlatoani entonces el dilema de los mexicas se continúa y los españoles permanecen en la ciudad de México desde noviembre de 1519 hasta junio de 1520 en una situación muy ambigua los españoles buscan aprovechar lo más posible la situación para extraer la mayor cantidad de riquezas que puedan y para tratar de consolidar su poder sin que haya una guerra porque Cortés es inteligente y la verdad se quiere ahorrar la guerra y por el otro lado los mexicas pues no saben qué hacer porque quisieran librarse de los españoles pero tienen prisionero a su rey no tienen un rey y entonces están en una situación muy ambigua y conforme pasan los meses la tensión entre españoles y mexicas va aumentando desde luego no ayuda el hecho de que un día los españoles Cortés le pide a Moctezuma oye llévame a visitar el templo de tu dios y cuando sube al templo mayor se pone como loco a destruir las estatuas y las imágenes de los dioses que hay en el templo imagínense que un invasor quisiera destruir las imágenes en San Pedro el impacto que eso tendría sobre los creyentes católicos la indignación que provocaría y todo eso y en ese momento Moctezuma se empieza en cuanto corre la noticia de que Cortés está destruyendo las imágenes los mexicas empiezan a reunirse en el templo para detenerlos y Moctezuma le tiene que pedir a Cortés que por favor se detenga porque no puede garantizar que no lo maten los mexicas y bueno esa es solo una anécdota para mostrarles el nivel de tensión que existía en la ciudad y bueno esta tensión finalmente va a estallar en junio principios de junio o finales de mayo de 1520 con otra masacre las circunstancias son complicadas pero básicamente los españoles dicen que otra vez oyeron rumores de que los mexicas los iban a atacar y que por eso atacaron antes es un poco lo mismo que Cholula y una vez más suena a justificación este una justificación ¿no? pero el hecho es que el día de una de las fiestas más importantes del calendario ritual mexica el día de la fiesta de Tóxcatl el día principal de la fiesta de Tóxcatl cuando estaban reunidos la mayoría de los jóvenes guerreros mexicas bailando en la plaza del templo mayor en el centro de la ciudad los españoles hicieron básicamente lo mismo que habían hecho en Cholula solo que esta vez fue de noche y no de día rodearon la plaza cerraron las entradas y las salidas y se dedicaron a masacrar sistemáticamente a todas las personas que estaban en el interior de la plaza otra vez como en Cholula ninguno de los indígenas masacrados venía armado lo cual indica que otra vez no iba a haber un ataque inminente contra los españoles pero bueno la guerra la matanza fue terrible y fue brutal también porque mató a los jóvenes guerreros que eran una de las bases del poder militar de los mexicas no tuvo un impacto simbólico sino también tuvo un impacto militar muy fuerte sobre los mexicas pero digamos que la matanza de templo mayor resolvió por fin el dilema mexica después de una matanza así en su propia ciudad en su propio templo a civiles desarmados bueno no civiles a jóvenes desarmados quedó claro que el único camino que había frente a los españoles era la guerra y la primera víctima bueno aparte de los muertos en la matanza la siguiente víctima de esta nueva guerra o bueno de esta guerra que por fin estalló fue Moctezuma sobre la muerte de Moctezuma hay varias versiones como han visto hay varias versiones sobre todos los eventos más importantes de la conquista pero sobre la muerte de Moctezuma los españoles cuentan que en algún momento le pidieron a Moctezuma que una vez después de la matanza cuando los mexicas estaban atacando a los españoles ya con mucha fuerza los españoles le pidieron a Moctezuma que saliera a hablar con los mexicas y que los apaciguara que los convenciera de que ya no atacaran a los españoles y que entonces los mexicas le aventaron una piedra y lo hirieron de muerte y que Moctezuma murió a las pocas horas a resultas de la pedrada que le aventaron los propios mexicas pueden hay sospechas para pensar hay elementos para pensar que a lo mejor Moctezuma fue muerto más bien por los propios españoles porque básicamente pues ya no le servía de nada o sea un rehén deja de servir en el momento en que pues ya estalló la guerra y pues ya no sirve de nada tener su vida ahí pero bueno el hecho es que Moctezuma murió y la la historia de las el códice florentino la historia general de las cosas de la nueva España de Bernardino de Sagún que reúne la versión Tlatelolca de los eventos Tlatelolco era la ciudad gemela de México Tenochtitlán era parte de la gran ciudad de México cuenta que esta es una versión indígena cuenta que el último discurso de Moctezuma todavía Moctezuma les dijo a los mexicas no hagan la guerra los españoles son demasiado fuertes no los podemos vencer que era lo que él había pensado desde el principio y que al pensar y que yo creo que desde su perspectiva la matanza de Templo Mayor confirmaba lo que él había pensado que los españoles eran demasiado fuertes y que no podían ser vencidos suena a cobardía que lo dijera después de la matanza cuando todos los mexicas más bien estaban pensando en vengar a sus muertos pero yo creo que si vemos lo que pasó con México un año después y la manera en que fue destruido pues habría que pensar que Moctezuma muy probablemente tenía la razón ¿no? aunque desde luego el héroe de esta historia es Cuauhtémoc que pensó lo contrario y que provocó la destrucción de su ciudad y de su pueblo y no Moctezuma que trató de evitarla hasta el último momento pero bueno pues las circunstancias ya no eran favorables a Moctezuma y el hecho es que pues fue asesinado ya fuera por los españoles o por los indígenas y pues desapareció y continuó la guerra en la ciudad y finalmente los españoles decidieron huir en la llamada Noche Triste Noche Triste porque pues fue triste para los españoles no para los mexicas desde luego ¿no? porque fue los españoles trataron de huir como ustedes saben México-Tenochtitlán estaba rodeada por agua ¿no? y entonces los españoles trataron de huir por un canal por una por una calzada y fueron atacados desde los dos lados por agua por los mexicas que básicamente los diezmaron los los masacraron en esta noche murió más de la mitad de los españoles que habían venido originalmente con Hernán Cortés para su fortuna su contingente había sido aumentado con la llegada de otro grupo encabezado por Panfilo de Narváez que venía a arrestar a Cortés pero que finalmente acabó siendo sometido y uniéndose a Cortés ¿no? y bueno la noche triste después de o sea fueron masacrados los españoles y huyeron desde México hasta Tlaxcala porque estaban tan debilitados que regresaron con el que pensaron que era su aliado más confiable los tlaxcaltecas hay que señalar que cuando venían huyendo los españoles los tlaxcaltecas se volvieron a preguntar lo que se habían preguntado cuando los enfrentaron se enfrentaron con ellos por primera vez si convenía recibirlos de paz o no y que un sector de los tlaxcaltecas Xicoténcatl el joven es conocido como representante de ese sector dijo que no que la verdad lo que convenía era sinceramente capturar a los españoles y entregárselos a los mexicas y negociar con los mexicas un acuerdo político en que básicamente los más poderosos ahora iban a ser los tlaxcaltecas pero otros sectores los más viejos parece los gobernantes más viejos de Tlaxcala optaron por recibir a los españoles yo no sé si por cálculo político o por un sentimiento de lealtad y de honor quien sabe o porque la enemistad con los mexicas era mucho más fuerte que cualquier otra consideración que también es una posibilidad y el hecho es que finalmente pues recibieron a los españoles y les salvaron la vida si los tlaxcaltecas no hubieran recibido a los españoles en ese momento los españoles hubieran sido aniquilados de una manera o de la otra tarde o temprano o si hubieran tenido que retirar hasta Veracruz y montar un segundo ataque hubiera sido infinitamente más difícil pero el hecho es que los tlaxcaltecas los recibieron confirmaron su alianza y entonces se inicia la última etapa de nuestra historia que es la más triste y la más brutal que es la etapa de la guerra y la destrucción de México el en esta nueva etapa jugó un papel fundamental otro aliado de los españoles del que no hemos hablado hasta ahorita y que era un aliado que por cierto los españoles no conocían realmente bueno sí conocían pero no sabían quién era y es que en la expedición de Pánfilo de Narváez venía una persona infectada con un virus que era uno de los virus más temibles que existían en el viejo mundo y que era desconocido en el nuevo mundo que era el virus de la viruela que era una de las enfermedades más mortales y más contagiosas que existían en el viejo mundo desde hacía varios siglos y este virus fue las fuentes dicen que era un esclavo negro pero a mí no sé no me acaba de convencer como que siempre es más fácil echarle la culpa a los negros o a los que son otros pero bueno el hecho es que venía la infección con la expedición de Pánfilo de Narváez y la viruela se expandió por toda Mesoamérica a una velocidad asombrosa realmente y en menos de unos meses hacia finales de 1520 la noche triste todo esto fue en junio de 1520 los españoles regresan a Tlaxcala en junio agosto en julio de ese mes y para octubre noviembre hay una epidemia en toda Mesoamérica que cuenta entre sus miles de víctimas al nuevo gobernante mexica Cuitláhuac y que debilitó aún más a los mexicas porque mató a una proporción muy significativa de su población no podemos saber cuántas no podemos saber cuántos y en realidad esta no fue la única epidemia hay noticias en las crónicas de una serie de epidemias que duraron que fueron paralelas a la guerra que debilitaron muchísimo a los indígenas esto no sucedió solo en México sucedió en toda América porque la mayoría de las enfermedades infecciosas del viejo mundo no eran conocidas en América y la gente en América no tenía defensas contra ellas por cierto también los españoles se enfermaron de muchas enfermedades que desconocían que seguramente eran las enfermedades propias de América pero que al parecer eran menos mortales que las enfermedades venidas del viejo mundo entonces bueno los españoles con el apoyo de este aliado invisible que es el virus de la viruela pues pueden emprender la guerra con una gran ventaja estratégica se enfrentan a una población disminuida diezmada por la epidemia que mató a gobernantes guerreros capitanes y que por lo tanto debilitó toda la estructura militar de los mexicas otro elemento importante que debilitó a los mexicas es un poco paradójico una vez que los españoles estaban refugiados en Tlaxcala como los vimos este como los dejamos los mexicas que creían que habían ganado frente a los españoles enviaron embajadores a diversos pueblos indígenas que sabían que habían apoyado a los españoles a los chalcas a los empualtecas a diversos pueblos indígenas que ya se habían acercado a los españoles y les hicieron un ofrecimiento si ustedes nos apoyan ahora contra los españoles nosotros les reducimos el tributo y los tratamos bien o sea vamos a ser mejores de lo que éramos antes y esto paradójicamente no le sirvió a los mexicas sino todo lo contrario porque fue visto por los otros pueblos como una muestra de debilidad de los mexicas o sea si en el momento en que los mexicas parecía que habían derrotado a los españoles estaban dispuestos a ofrecer condiciones más favorables a los aliados de los españoles eso significaba que en realidad los mexicas eran débiles y que entonces a estos pueblos les convenía seguir del lado de los españoles entonces curiosamente en su momento más débil los españoles fueron fortalecidos por un error diplomático de los mexicas y luego ya unos meses después casi sin perder tiempo Cortés se dedicó a realizar un ataque sistemático en contra de los mexicas no podemos verlo con todos los detalles porque fue bastante largo y bastante complejo pero básicamente lo que hizo fue que en un primer momento atacó todas las guarniciones mexicas en el valle de Puebla y en Veracruz con lo cual aquí vemos los principales puntos que atacó con lo cual debilitó de una manera muy muy grande el poderío de los mexicas porque les quitó todo dominio sobre el valle de Puebla y al quitarles el dominio sobre el valle de Puebla cerró el camino que tenían hacia la costa del Golfo y hacia Oaxaca que eran dos partes muy importantes de sus dominios políticos y posteriormente una vez logrado esto de alguna manera redujo el dominio de los mexicas cortés al valle de México valle de Morelos lo que hayamos valle de Morelos y valle de Toluca y después inició una segunda fase de su ataque hacia el valle de México entró a Texcoco y se alió con un sector de la familia real tezcocana nombró un nuevo tlatoani de Texcoco Ixtlil Xochitl que era favorable a los españoles y de ahí emprendió un ataque desde Texcoco emprendió un ataque tomó Chalco con ayuda de los chalcas por cierto y luego bajó también al valle de Morelos y tomó Tepoztlán Cuernavaca las principales puntos estratégicos mexicas en el valle de Morelos regresó al valle de México tomó Xochimilco y terminó por rodear completamente a los mexicas derrotando a todos los aliados mexicas en el valle de México con esto realmente para mayo de 1520 los mexicas ya solo tenían a México y a unos cuantos aliados en las riberas del lago Iztapalapa Colhuacan Mísquic si no me equivoco y unos cuantos señoríos relativamente pequeños del centro del valle pero todo lo que había sido su vastísimo dominio estaba ya perdido y la mayoría de los pueblos que antes habían obedecido a los mexicas para estas alturas estaban ya del lado de los españoles entonces realmente cuando se inicia el sitio de México en mayo de 1521 para cualquier propósito los mexicas ya están derrotados ya están derrotados militarmente políticamente su imperio por así llamarlo su dominio político ya no existe ya no tienen fuentes de alimentos ya no tienen fuentes de apoyo militar están aislados cercados y pues inermes no inermes no porque no están inermes están muy debilitados frente a un ejército que es mucho más poderoso que ellos que los rodea por todos lados la pregunta ahora que es una pregunta que yo creo que se ha hecho demasiado poco en la historiografía de la conquista es ¿por qué los mexicas siguieron peleando en estas circunstancias? y la respuesta la respuesta tradicional que nos da es porque Cuauhtémoc era un gran héroe y estuvo dispuesto a provocar la destrucción de su pueblo con tal de no vencerse a los españoles que es un poquito como la idea de que es más vale ser mártir que sobrevivir pero a mí esa respuesta no me satisface porque porque digamos que no todo el mundo se suicida voluntariamente ¿no? y este y porque por otro lado hay indicios en las fuentes indicios nada más ojalá fueran más claros de que no todos los mexicas pensaban lo mismo de que un sector importante de la población mexica en este momento estaba a favor de de la rendición que era perfectamente sensata la verdad combatir una batalla que está perdida no tiene sentido desde un punto de vista militar político inclusive desde un punto de vista humano porque no es más que ir a perder la vida en una causa perdida justamente ¿no? y entonces ¿qué pasó con estos sectores que estaban a favor de la rendición? pues básicamente nos lo cuentan los anales de Tlatelolco Cuauhtémoc los mandó matar ¿por qué? porque básicamente lo que tenemos ahora digamos que en los últimos meses del dominio de la existencia de los mexicas como pueblo independiente lo que sucedió básicamente es que los que tomaron el poder fueron un grupo de militares profesionales Cuauhtémoc era un militar profesional había sido gobernador de Tlatelolco militar y tenía antecedentes militares muy fuertes eran un grupo de militares profesionales que básicamente tenían muy claro que lo que estaba en juego ahí era su supervivencia como la élite gobernante mexica si ellos aceptaban la rendición probablemente el pueblo mexica sobreviviera pero los que iban a perder todo su poder era la casta militar mexica porque eso si no iban a tener lugar en un orden bajo el dominio español los mexicas iban a seguir viviendo más o menos quizá como antes pero los que iban a perderlo todo eran los gobernantes mexicas y particularmente los militares mexicas porque obviamente ya no iban a ser el grupo más poderoso de la sociedad más poderosa y entonces estos grupos este grupo si decidió luchar a muerte porque lo que estaba en juego era su supervivencia como una élite social dentro de la sociedad mexica como una élite militar pero en su lucha a muerte arrastraron consigo al resto de la sociedad mexica que no necesariamente compartía esos intereses y que no necesariamente pensaba igual que ellos entonces fue un acto de autoritarismo de parte de Cuauhtémoc y de sus aliados el llevar al resto del pueblo mexica a la guerra y a la destrucción total y recuerden las palabras de Moctezuma Moctezuma sus últimas palabras fueron según las historias no podemos vencerlos o sea había un sector de los mexicas que tenían claro que a lo mejor lo preferible era rendirse y sobrevivir a combatir a muerte y desaparecer lo que pasa es que ese sector había perdido el poder dentro de la sociedad mexica y el sector que estaba en el poder pues identificó sus intereses particulares con los intereses de toda la sociedad y llevó a la sociedad mexica a la autodestrucción no fue auto fue destrucción a manos de otro pero en el sentido de que la pudieron haber evitado también fue auto créanme que Cortés y no fue hipócrita hizo todo lo posible porque los mexicas se rindieran porque también se quería ahorrar la guerra pues era un hombre pragmático sabía que la guerra le iba a costar carísima y si hubiera tenido un arma nuclear como los norteamericanos tuvieron frente a Japón la hubiera usado para evitar justamente una guerra que sabía que le iba a costar carísima pero pues no la tenía por suerte pero bueno entonces se inició el sitio de México el sitio de México fue un ataque sistemático por todos los ángulos contra la ciudad de México que terminó en la destrucción física de la ciudad física piedra por piedra o sea la ciudad fue derruida durante la batalla y terminó con la muerte pues de más del más de la mitad probablemente tres cuartas partes de la población de México Tenochtitlán si creemos las cifras de 100 mil habitantes estaríamos hablando de 75 mil muertos pero bueno las cifras son no son más que indicadores muy muy este muy 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 vagos ¿no? el primer ataque fue el ataque acuático desde Texcoco los españoles habían mandado construir unos barcos de vela bergantines y con ellos en una en una sola batalla al principio del sitio impusieron su dominio destruyeron las canoas de guerra mexicas e impusieron su dominio sobre todo el lago de Texcoco lo cual les permitió poder atacar sistemáticamente por tierra con el apoyo de los barcos ¿no? ellos sabían claramente que no podían hacer un ataque por tierra por las calzadas si no hacían antes si no dominaban antes las aguas del lago ¿no? aquí están las calzadas y entonces obviamente si intentaban atacar por las calzadas y los mexicas tenían canoas de guerra los iban a atacar desde el agua ¿no? entonces al imponer su dominio sobre el agua garantizaron la posibilidad de poder atacar por tierra y luego procedieron a atacar por tierra desde los cuatro costados de Tacuba Coyoacán Iztapalapa y eventualmente también desde Tepeyac aunque al principio no empezaron atacando por ahí y tardaron varias semanas en lograr entrar a la ciudad porque la guerra primero fue en las cansadas y luego ya que entraron a la ciudad tomaron la decisión de como les decía de arrasarla es decir de destruir todos los edificios de la ciudad piedra por piedra y fue un ataque y fue un ataque lento les digo esto empezó en mayo junio julio y para finales de julio los mexicas estaban todos refugiados en el norte de la ciudad en Tlatelolco y básicamente estaban ya vencidos el problema era que no se querían rendir y entonces básicamente los últimos tres cuatro semanas del sitio finales de julio principios de agosto fue una fue un inclusive un momento en que en que ya las batallas cesaron porque ya no podía haber un combate real porque los mexicas estaban tan asignados tan tan apretujados en el pedacito de la isla que les quedaba que ni siquiera podían atacar los dos españoles y los mexicas tampoco ya podían atacar a los españoles y finalmente lo que terminó por resolver la batalla fue que Cuauhtémoc intentó escapar de México Tenochtitlan no se sabe realmente si con el objetivo de esconderse o huir o con el objetivo de continuar la resistencia desde otro lugar pero fue capturado por Hernán Cortés y su captura marcó el fin de los combates 13 de agosto de 1521 día de San Hipólito dice Bernal Díaz del Castillo que cuando terminó la guerra que había durado meses había la parte de los últimos días de la guerra había llovido torrencialmente como suele llover en el Valle de México en agosto y que el día que terminó la guerra el 13 de agosto no llovió y entonces dice Bernal que fue como si durante todos esos días hubieran estado sonando campanas todo el tiempo y de repente dejaron de sonar porque todo el estruendo de los gritos de los combates de los insultos de inclusive de los gritos de sufrimiento de la población mexica que no tenía nada que comer que no tenía nada que beber que estaba hacinada en las calles de Tlatelolco entre los cadáveres de sus propios muertos enfermos completamente derrotados pues finalmente terminaron ese día eso no significa que terminaran los sufrimientos de los mexicas todavía en los días siguientes los mexicas tuvieron que huir de la Ciudad de México porque era imposible seguir viviendo ahí y los españoles y sus aliados se dedicaron a robarles todas sus riquezas a violar a sus mujeres a marcar como esclavos y a esclavizar a sus jóvenes los españoles tenían hierros candentes y marcaban ahí al salir de la ciudad a las personas que querían tomar como esclavos y la Ciudad de México quedó destruida completamente bueno México es de Nochtitl unos años después los españoles tomaron la decisión de fundar en ese mismo lugar su nueva capital la Ciudad de México porque de alguna manera construyeron el nuevo poderío español en la Nueva España sobre la base del antiguo poderío mexicano se presentaron como los sustitutos de los derrotados mexicas y bueno pues para terminar les voy a leer una copla de una danza actual de un ritual de moros y cristianos las danzas de moros y cristianos son muy populares en todas las morerías o las danzas de la conquista son muy populares en todo México y esta es una es una copla de un diálogo entre Cortés y Moctezuma y dice Cortés está hablando de su Dios ¿no? del Dios cristiano es tan eterno este Dios que si quieres ver su gloria olvida tu ley que tienes y vea un Dios verdadero y pregunta Moctezuma ¿y para qué traes tu acero? y Cortés le responda porque si renuente estás y no admites lo que quiero en él experimentarás que este es el Dios verdadero y pues este fue también el triunfo del Dios cristiano sobre los dioses mesoamericanos ¿no? muchas gracias pues le damos las gracias a Federico por esta muy interesante conferencia que nos muestra no solamente el nuevo espíritu crítico de los investigadores jóvenes mexicanos sino también su conocimiento extraordinario de las fuentes etnohistóricas como ya tenemos un poco de tiempo más bien ya se nos acortó el tiempo yo les voy a pedir tres preguntas piénsenlas muy bien y clausuraremos este ciclo con el con nuestro con el presidente del colegio la número uno la número dos este crees que en un inicio este esta profecía de un histórico que salió de Tula llamado con el apellido de Quetzalcóatl no haya sido fundamental para la conquista de 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 este imperio mexica a partir de una serie de fenómenos que se empiezan a suscitar en en lo que es la ciudad de México Tenochtitlan que se denominan como presagios entonces crees que que este esta esta profecía no fue fundamental en la culminación de esta civilización pues como 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 ya mencioné en la conferencia muchas fuentes del siglo dieciséis muchas historias del siglo dieciséis hablan de estos presagios y hablan de la profecía de Quetzalcóatl no todas por cierto son más las que hablan de los presagios que las que hablan de Quetzalcóatl y lo atribuyen a esto un poquito lo explican lo que los presentan como como explicaciones de por qué los mexicas finalmente no se enfrentaron a los españoles yo como como dije ya soy muy escéptico respecto a esto por por varias razones uno los presagios pues tienen mucho de una construcción a posteriori una construcción hecha después de los hechos y mira yo me imagino si si mañana los extraterrestres invadieran la tierra y nos conquistaran les aseguro que al día siguiente todos empezaríamos a decirnos imagínense mañana nos llegan unos extraterrestres que no conocemos y en dos años nos destruyen y nos conquistan les aseguro que a los dos años y medio nosotros estaríamos inventando o recordando todas las cosas que nos dijeron que ya iban a venir los extraterrestres porque es una manera en que ante una cosa tan inusitada y tan brutal como fue la conquista es una manera en que se le da sentido a lo que sucedió demostrándote que no fue algo sorpresivo demostrándote que no fue algo inesperado demostrándote que fue algo que tú ya sabías que iba a suceder algo que tú puedes explicar entonces creo que estos presagios y toda la cuestión de Quetzalcóatl son más un intento posterior por explicar lo que sucedió que algo que haya tenido tanto peso en el momento y en particular lo de Quetzalcóatl fue lo encontramos mucho más en las fuentes escritas por los españoles que en las fuentes escritas por los indígenas a los españoles les llamó mucho la atención Quetzalcóatl porque dice que era blanco y barbado y entonces lo identificaron como una posible figura cristiana que había llegado ahí con el apóstol Santo Tomás una serie de cosas y entonces le dieron mucho más importancia que la que yo creo que tuvo para los indígenas en este contexto entonces yo creo que realmente en toda esta cuestión de los presagios y de Quetzalcóatl estamos hablando de una reconstrucción que se hizo después para tratar de darle sentido a los sucesos de la conquista que con una cosa que de veras haya influido el comportamiento de los actores de la conquista durante los hechos de la conquista siempre en historia es muy importante hacer esta distinción entre la manera en que nos cuentan las cosas y la manera en que sucedieron las cosas es muy difícil hacerla pero es de lo que se trata justamente el ejercicio del historiador sí porque ha sido una versión que se ha venido difundiendo desde niveles escolares que van desde la primaria hasta incluso niveles de licenciatura entonces hay que cambiar esa versión pues hay que darle su justa dimensión o sea como una construcción ahora lo que yo estoy diciendo es polémico hay gente que todavía defiende esta idea de los presagios y todo eso hay por otro lado autores que han querido demostrar que todos los presagios que aparecen en el por ejemplo en el códice florentino en el libro 12 de la historia general de las cosas de la nueva España esta versión mexica de la conquista de la que hablé que todos los presagios en realidad son copiados de libros medievales entonces pues según esta perspectiva ni siquiera son indígenas son europeos entonces pues es un tema muy interesante pero es un tema mucho más complejo que simplemente una explicación así ah los mexicas actuaron de esta manera porque creyeron en estos presagios es una cosa mucho más complicada muy interesante el tema que nos acorda segunda pregunta aburrido o los si alguien bueno como ven el tema da para mucho lamentablemente el tiempo ya se nos vino encima y esperemos que Federico nos vuelva a visitar aquí al antiguo matlatzinco de los últimos aliados que intentó Cuauhtémoc los últimos intentos los hizo aquí en el valle porque quizá tenía algunos parientes en la zona de lo que hoy es el valle de Toluca este yo nada más quiero agregar una pequeña cosa la fiesta la fiesta de Toluca también impresionó mucho esa matanza de haber impresionado mucho a los Tenochcas porque era la fiesta de Tlaxcala entonces si no era Quetzalcóatl tampoco era Tlaxcala porque constantemente había apariciones ese borracho que de repente aparece y dice que es Tlaxcala y que ya está anunciando el fin de Tenochtitlán y lo que a lo que quiero llegar aparte de muchas cosas que nuevamente Federico vuelve a tomar esas cosas que nos han dicho en los libros de texto pero que ahora las estamos viendo juntas y con un espíritu más crítico ya sabíamos de la matanza ya sabíamos de Pánfilo de Narváez de la inclusión de más soldados españoles pero ahora lo que nos toca es reimaginar vamos a decir volver sobre esto y verlo en conjunto que es una de las cosas que las nuevas generaciones están haciendo ya olvidemos olvidemos la historia de bronce que nos enseñaron en los libros de textos entre ellos lo de Quetzalcóatl quizá olvidemos la historia de plomo que nadie lee esas cosas gigantescas que estamos haciendo y que nadie realmente está leyendo y volvamos en este momento de la historia en un momento muy crítico de la historia de México volvamos a estos puntos volvamos a ver que sucedió y espero que la próxima conferencia que nos dé Federico sea sobre qué hubiera sucedido si no hay un libro en Estados Unidos que se llama what if no qué hubiera sucedido si no entonces ya la tenemos prometida bueno pues le cedo la palabra al doctor Hernández para que pues nos dé las últimas pues ya la la el banderazo final de este ciclo que pues ha sido particularmente muy exitoso entre ustedes los jóvenes y futuros historiadores gracias don Javier la experiencia que tenemos los académicos cuando organizamos o participamos conferencias es que si no hay preguntas es que no hubo interés pero cuando todos estuvimos una hora y media aquí sin pestañear sin murmurar atentísimos a esta exposición es evidente que si no hay preguntas no es porque no hubo interés es que todo estuvo muy claro y yo solo querría comentar se lo comenté en corto a Federico que lo escuchaba y no podía evitar poner en tela de juicio algunas ideas que tenía sobre la historia de la conquista y que se remontan a la época en la que leí un librito que se llama la visión de los vencidos de no recuerdo de un portilla y que lo leí en un año en el que muy probablemente aún no habían nacido los papás de la mayoría de los que están presentes eso quiere decir y lo traigo a cuento que he tenido la fortuna de escuchar a un académico espléndido joven aunque él diga que no que nos permite poner en tela de juicio revisar confrontar los conocimientos que tenemos desde mucho tiempo atrás y ese es justamente el trabajo de la academia que por eso es vital porque se renueva porque se cuestiona porque se inventa a sí misma a cada momento y esto es lo que justifica solo eso nos da razón de ser a una institución que y nunca dejaré de decirlo cuando me dan la oportunidad de estar entre ustedes se siente muy orgullosa por ser con mucho el centro de estudio de reflexión de muchos temas pero fundamentalmente de los temas de historia y de etnohistoria de la zona centro del país en donde con orgullo insisto ocupamos un lugar que no nos lo damos nosotros nos lo reconoce todo el circuito toda la comunidad académica que con nosotros comparte esta responsabilidad de mantener una memoria pero también de imaginarla y de reimaginarla a cada momento sepan los jóvenes que nos hacen el favor de venir que esta es su casa que esta es nuestra función el mantener este espacio este acervo esta comunidad académicas altamente especializadas para que ustedes se sientan parte de esta comunidad para que ustedes consulten este acervo y para que asuman que generacionalmente ustedes tendrán en su momento la responsabilidad de retomar estas líneas de trabajo estas reflexiones estas propuestas esta capacidad didáctica como lo acredita hoy Federico para mantener uno de nuestros áreas de conocimiento que no necesariamente allá afuera la saben comprender también a veces cuando escucho a expertos como Federico rigurosos que no por ello dejó de ser ameno y didacta pues no puedo menos que lamentar que allá afuera se diga que los que nos dedicamos a las ciencias sociales y a las humanidades no somos tan científicos como los científicos que trabajan con en laboratorios y con otros instrumentos con tecnologías del conocimiento esta es una demostración de que las ciencias sociales están más vivas que nunca y que son más necesarias que nunca para nuestra identidad pero también para nuestro conocimiento de nosotros mismos sin ningún protocolo porque estamos entre amigos me siento muy orgulloso de estar ahora entre ustedes para clausurar este ciclo de conferencias para agradecerle a los colegas especialmente al cuerpo académico que lidera don Javier que sigan haciendo esto que traigan jóvenes nosotros ya no lo somos pero una institución siempre será joven mientras sus puertas estén abiertas para los jóvenes y que sigan trabajando en este ánimo de mantener la inquietud y el compromiso de seguir explorando nuevas formas de interpretar nuestro pasado muchas gracias a los maestros que nos acompañan a los colegas norteamericanos que nos distinguen con su presencia y muchas gracias a todos a todos por hacer posible esta experiencia que espero que siga vigente que se repita una y otra vez me comenta Raimundo que hay un está dispuesto un brindis en honor de feico en honor de todos ustedes y los invito con mucho afecto a que nos acompañen muchas gracias solo resta entregar la constancia académica a Federico y reiterarle nuestro agradecimiento gracias agradecimiento gracias